1, 2, 1, 2, 3 y... La M30, una carretera muy linda y muy bien puesta. Pero lo que ocurre en ella es lo que ocurre en el resto de España. Parece que aquí dentro todo el mundo está súper familiarizado con la psicología, la salud mental y con ir a terapia. Incluso hay mucha gente que dice que está cansada de escuchar este discurso en redes sociales. Pero se les olvida que esto sigue silenciado en un montón de sitios. Tiene todo el mundo que ir a terapia. ¿Qué impacto tiene las redes sociales en nuestra salud mental? ¿Verdaderamente se ha pasado de moda hablar de este tema? Para responder a todas estas preguntas, hoy me acompaña Dani Blázquez. Psicólogo, divulgador, trabajador social, postcaster por partida doble y lo más importante, mi amigo. Así que me lo tratáis bien en los comentarios, por favor lo pido, ¿eh? ¿Le faltará tanta calle como a mí? Acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Podimo. 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 No, Podimo. En Podimo. Podimo. ¿Cómo es que mi hermana? Hola, muy buenas a todos y bienvenido a este octavo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy va a pasar una cosa muy divertida. El crossover más esperado de la historia de Podimo a nivel mundial. Por primera vez, dos miembros del Talent Hub se unen juntos en un plató para destapar toda la verdad de lo que esto está suponiendo para nuestras cabecitas. Hoy ha venido a hacer el ridículo, Dani Blanquist. Hello, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está el tío? Pues muy feliz porque a mí me encantan los récords. ¿Sabes que yo participé en el récord del podcast más largo del mundo? ¿Ah, sí? Te lo juro. ¿Y cuál era? Nos invitó Enric Sánchez, antiguo de esta casa. Te lo estás inventando. Que no, que no, te lo juro, que es verdad. En el hotel este de Gran Vía, El Emperador. Hicimos allí, grupete de noche hizo una hora y fueron 24 horas de podcast. Porque eran varios unidos a la vez, ¿no? Claro, claro. Como una cadena. Entonces me encantan los récords y el primer crossover. Pues no se me invitó a mí a eso. Bueno. Fíjate tú. Pues habrá que hacer otro. 25 horas. ¿Cómo se llama el señor? Enric Sánchez. Escúchame, esto va a quedar fatal porque es súper conocido en el mundo podcasting. No, sí, sí, sé quién es Enric Sánchez. Una gran figura. Le admiro muchísimo. Estuvo entre Juan y medio y Enric Sánchez. Podría estar aquí, desde luego. Pero se descartó, por lo que sea. Bueno. Pero tengo un problema, voy a decir la verdad. No me he estudiado una mierda el episodio. Hice el guión y se me ha olvidado. Y siento que vamos a hablar de un tema muy serio. Pero que voy a estar súper divagante. Pero para eso tienes esto. Para eso está esto. Voy a ver. Ah, yo ahora te decía que gracias por venir. Qué gracia. Qué gracia. Te voy a presentar para la gente que no te conoce. Sí, sí. ¿Vale? Que deben ser muy pocos porque soy muy viral. Porque eres muy viral. El psicólogo de Rubiales, podríamos decir. Si no ponemos tontos. Eso es. Dani es psicólogo, especialista en el duelo y en psicología. de la salud. Sí, señor. Trabajador social. También. Mediador. También. Podcaster. También. Por partida doble. Por partida doble. Tenemos a No tengo diván. Un podcast. ¿Lo cuento o lo cuentas? Cuéntalo tú. Lo cuento. Lo cuento. Esto sí me lo he preparado. Tú lo defines como que no es un podcast de psicología. Es un momento de autocuidado. Es una terapia sin diván. Es que me da un poco de apuro como sentar cátedra. Entonces digo, ah, pues no es psicología. Y hasta ahí lo meto igual. Sí. Aquí se sienta cátedra todo el rato de cosas que no sabemos nada. Así que genial que hayas venido. Y luego tiene grupete de noche en esta, nuestra casa, como decís vosotros, con Andrea Montero y Alberto García. Es la mesa de al lado con una conversación delirante de un bar. Eso es. Nada que ver con la psicología. Pero como no me puedo separar de mí, yo psicólogo, a veces meto alguna cosilla. Sí, eres... Yo siempre te digo que sois una sitcom. Y tú eres la persona que tiene cabeza dentro de la serie. Tú me dices algo mejor, que somos una familia disfuncional. Sois una familia disfuncional. Creo que nunca nos han definido mejor. Sin ningún tipo de duda. Pero mi familia disfuncional favorita. No. ¿Por qué no? ¿Quién? ¿Vosotros? Pensaba. Pensaba decir, no, pero mi familia disfuncional favorita es no sé quién. No, que sois una familia disfuncional. Y me he asustado un poquito. No, no, no. Sois vosotros. Bueno, también eres más cosas. Eres andalú. Ah, sí. Aunque no se nota que siempre tengo que explicar porque no tengo acento. No, pero cuando... A veces sí se te nota. ¿Ah, sí? Sueltas cosas. Sí, sí, sí. Hoy llevo todo el día con Dani. Antes hemos estado en otros sitios. Media set. Set, media set. Ya está. Terrell nos ha llamado y ha dicho... Nos han reclamado y ya está. Y se te ha notado un poco. Y he dicho, mira, ha salido ahí la vena de Cádiz. Que es que aquí sea andalú. Siempre es un plus. Bueno, es que estoy rodeado de cultura. Menos Paquita, que es de Navarrete. Ya, pero siempre hay una excepción para las reglas. Eso es. Eres mi best friend del talent, porque estamos todo el puto día hablando. Antes le hemos dicho a nuestra directora que ha creado aquí una amistad muy linda. Y luego eres el primer tío, que no soy yo, que se sienta en el plató de Me Falta Calle. Es verdad. Nunca antes ha venido un tío. Esto parece estirando el chicle. Yo soy un poco bellerín. De repente parece que solo escucho a mujeres. Yo he invitado a tíos, pero nadie me ha hecho caso. Es que no sé qué significa bellerín. Sí, bellerín sí sabes quién es. Ah, es una persona. Sí, bellerín es el futbolista este, como con un mullet, con bigote. Yo no entiendo el fútbol, pero lo sabes quién es. Del Betis. No, mírate. No me hables del Betis. Mira, ponlo ahí, ponlo ahí. Ay, ay, ay. Uy, María del Monte ha dicho. Bueno, vamos a dejar así. Da igual. A María del Monte le gusta bellerín. ¿No lo conoces? Sí, porque le gusta mucho a un amigo mío. ¿Has visto? Pero yo no entiendo nada de fútbol. Y el Betis no me lo nombre. Es que se vean Grupete Noche con un hetero y entenderán. Entenderán por qué, yo lo sé. Pero que este señor solo decía que leía libros de mujeres. Pues tiene toda la pinta de que no. Pues sí, pues lo hace. Ah, vale. Entonces pareces... No, y pues he venido yo aquí. Has venido tú aquí y ya está. Entonces, bueno, la primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Estoy muy agobiado por la voz. Me encanta que digas bien, siendo que llevas todo el día tosiendo, ¿sabes? Sí, porque llevo malo como un mes y medio. Tengo unas cuantas grabaciones y estoy muy agobiado. Pero estoy muy contento de estar en Me Falta Calle. Te juro que me hace una ilusión. Te lo juro, ¿eh? Claro. Me hace muchísima ilusión sentarme en este banco, donde hay un padre y un hijo. Efectivamente. ¿El padre y el hijo somos tú y yo? Sí, y yo soy el padre. Tú eres el padre. No, clarísimamente tú eres el padre, ya te lo digo yo. No, no, pero estoy súper contento. Gracias. Yo estoy muy contento de que vengas. Mira, para que la voz no te haga tanto de esto... No te creo. Te voy a dar... Ah, vale, vale. Claro. La merienda. No se puede... A tu marca le falta Publi. Esto es buenísimo. Aquí quien quiera salir, que pague. Es que eres una persona... En este caso, para la gente que nos oiga solo, té verde de maracuyá. Que quien a entender que entienda, ¿no? Quien a entender que entienda, efectivamente. La gente no conoce el de maracuyá y está muy bueno. Ya me he dicho... Yo no lo he probado, lo voy a probar en directo, ¿eh? Uy, qué refrescante. ¿Has visto? Suena... Ah. Vaya pitido, vamos a meter la marca. Hombre, que encima es la que me da de comer. Si quiere doble, que pague otra vez. La primera pregunta, muy fácil. ¿A ti te falta calle? Me la he preparado, porque yo soy muy fan de Me Falta Calle. Creo que me falta muchísima calle. He estado repasando mentalmente cosas que me han pasado de gente... Has tirado el disco duro. De gente a la que le falta calle. Y te cuento. Me han despedido de un trabajo de manera ilegal, con un follón que tuve. Cerdas. Cerdas, además, en femenino. Fíjate. Ah, mira. Tres jefas maravillosas. Un besito desde aquí. Un besito, desde el éxito. O como a mí me gusta llamarlo, Pódimo. Efectivamente. Y por pedir unas vacaciones que me correspondían encima. Me han multado en dos sitios donde sí se podía aparcar, por aparcar allí y sí se podía aparcar. Me suena. Te suena, ¿no? Tu multa me suena. Y, ¿qué más? Bueno, un abogado me estafó. ¿Por qué? Contraté un abogado para el follón del despido y me estafó. ¿Estaba compinchado con las tres cerdas? Ojo, igual sí. Está en manos de la justicia. No puedo hablar mucho de esto. Estaba deseando decir esta frase. Como bien tú me dijiste una vez que yo tuve un follón legal. Si algo hemos aprendido de Sálvame... Es que mientras esté el proceso en manos de la justicia no se puede hablar. Calladitos todo el mundo. Bueno, a ti te puede faltar calle con estas cosas, pero hay algo con lo que yo sé que no te falta calle. Verás tú que yo y lo fino. A ver, sorpréndeme. Y es con la terapia, porque eres psicólogo. Claro. Ya me jodería que te faltase calle con la terapia, ¿sabes? Tengo callo. Tienes callo. Tienes callo con la terapia, efectivamente. A mí sí me falta mucha calle con la terapia. No porque no haya ido yo ni esté yendo, sino porque soy una persona completamente desquiciada. Entonces tengo que ir mucho. Que es otro cantar, pero también siempre está muy bien aprender un poquito más, porque por mucho que yo quiera saber, hay que saber. Entonces he traído a una persona especialista. ¿Voy a hacer yo un podcast de salud mental? Sí. ¿Qué me falta para el carnet de podcaster? Uno de criptomonedas. Y yo ya lo tengo todo. Te has subido ya al carro con todo. Yo fui, me dijeron podimo y dije, ahí estaré. Salud mental. ¿Te imaginas? Bueno, te voy a contar un poco el porqué del episodio, ¿vale? No es que yo haya elegido este tema al tutum, pero ya me ha pasado que han venido invitadas, ha salido el tema y yo siento que mi conversación ha sido bastante regulera. O sea, ellas tenían como un discurso y yo sencillamente hacía con la cabeza. O sea, vienes a que te instruya. Vengo un poco a que me instruyas y a contar mi verdad. Ah, vale, que el protagonista eres tú. Claro, siempre, siempre. O sea, el podcast se llama Me. Este pronombre es la primera persona. No nos. Nos. Podría haberlo cambiado, pero no lo hice. Pero lo que me pasa es que yo siento que sí que tengo como una opinión un poco formal, construida, un poco sesgada, porque es bajo mi experiencia personal. Pero cuando salió el tema, la verdad que me cagaba un poco. Porque como es un tema sensible, yo siento que tener un micro es un poco una responsabilidad. Porque aunque me escuche cinco personas, cinco que puede pensar. No, no, total. Esta persona, pues eso, sienta cátedra. ¿Y no te escuchan cinco? No me escuchan cinco, me escuchan seis. No, cinco y algún cero más, algunos ceros más. Bueno, no, pero estoy de acuerdo contigo. No se debe banalizar, pero también creo que se puede hablar desde un lugar tranquilo y amable. Es que no lo quería decir porque antes me has hecho la coña con esa palabra, que lo digo mucho. No, no, pero relajado. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues dicho esto, he traído a una persona experta en el tema. Voy a empezar fuerte, ¿vale? Hostia. Pregunta fuerte. A ver. ¿Tiene todo el mundo que ir a terapia? No. No tenemos que ir a terapia todos. Creo que esto se dice mucho y suena muy bien. ¿Ves? Por eso yo quería que viniese. Y a mí me vendría muy bien que todo el mundo vaya. No, pero no hace falta. O sea, tú en terapia tienes que ir cuando tengas un malestar que resulte medianamente incapacitable o te apetezca conocerte más o crecer o desarrollar alguna carencia que notes que tengas o tengas un conflicto con alguien. Por ejemplo, hay terapias de pareja, hay terapias familiares, en fin. Creo que es un contexto para determinadas situaciones y no para cualquiera. De hecho, a mí me ha pasado que he tenido pacientes que vienen. No, yo puedo volver a venir. Y es como, ok, puedo proponerte cosas, pero va a ser complicado. Necesitamos materia prima, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, no siempre hay que ir. Y de hecho, pasar por terapia y tener un alta, por ejemplo, no quiere decir que nunca más vayas a estar mal. Pero lo que ocurre cuando pasas por una buena terapia… Bueno, no quiero decir eso porque no tiene por qué. Pero lo que ocurre cuando te fortaleces y aprendes mucho es que luego puedes pasar un mal momento y no necesitar volver. Y puede ser un momento súper crudo. Yo he hecho terapia un par de veces. Tú como paciente. Como paciente, claro. Te imaginas, yo solo he hecho dos sesiones como psicólogo. No, no. He hecho terapia dos veces. Y hace un año pasé un momento muy delicado. Y fue como, creo que vuelvo, creo que vuelvo. Y mi psicóloga de entonces me dijo… O sea, estuvimos hablando un par de veces. Y me dijo, en realidad, ya sabes, hacerlo tú solo. Te dijo, léete los apuntes. Te imaginas. No, no. No, pero fue como, lo estás pasando súper mal, pero tú ya sabes manejarte aquí. ¿Sabes? Tienes que pasarlo mal y ya está. Entonces, no, no hace falta siempre. Es que me gusta mucho que digas esto. Me alegro mucho haberte traído porque he escuchado mucho esto de… Que entiendo el objetivo de la gente. No quiero yo quitarle valor. Pero mucha gente dice, es que hay que ir porque es como ir al urólogo. De vez en cuando un chequeo. A revisarse. No creo yo que sea la metáfora más apropiada. Yo pienso eso, que necesitas lo primero como un objetivo. O tener como algo que tú sepas que quieres trabajar. Claro. Cuando tengas eso claro, pues quiero superar este miedo. Quiero afrontar esa situación difícil. Quiero… Al menos esto yo hablo desde mi experiencia personal. Tienes que necesitar una ayuda profesionalizada. Claro. Ya está. Porque ayuda necesitamos todos. Nos podemos acompañar de nuestros amigos y nuestros seres queridos. Pero cuando eso no es suficiente porque el dolor es muy incapacitante o por el que estás en un contexto X, a lo mejor si necesitas el acompañamiento ya está, pero no siempre. Es que creo que es eso y también como la voluntad. Porque hay gente que dice, es que yo sé que necesito trabajar esto, pero no quiero. Bueno, es que este es un coco que vamos a romper si me lo permites. Es que sí, rompe el coco. Porque en grupete rompemos cocos, no abrimos melones. Y es que a terapia viene mucha gente que no tendría que venir. Tendría que venir el jefe, la madre y su puta madre. Te quiero decir… No diré yo que esto sea mentira. Es verdad. Yo estoy harto de ver a gente y pensar, es que necesito aquí a tu jefe, que es un pedazo de capullo. Es que a mí me resulta como muy soberbio la gente que… O sea, yo creo que no todo el mundo tiene que ir a terapia. Es posible que todo el mundo… Corrígeme tú si me equivoco. Pero es posible que todo el mundo, a lo largo de su vida entera, muchos años, en algún momento, le hubiese venido bien ir. Ah, bueno. Venir bien, viene bien siempre. Claro. Pero que hay gente que es eso, que no quiere. Pero me parece un poco soberbio pensar que tú nunca vas a tener que ir jamás de los jamases porque eso no va contigo. Claro, claro. No, y venir bien viene siempre porque descubres cosas. Y siempre hay trabajo que hacer porque no somos perfectos. Y tampoco es el objetivo de la terapia, ¿no? Pero que hay veces que no… Desde el prisma de uno, pues hay cosas que uno no entiende. O al final el psicólogo es un reflejo. Y te ayuda a construir un relato de lo que te está pasando. Y a veces, pues eso ayuda, ¿no? Y viene bien. Pero no siempre es necesario. Qué bien habla Dani, de verdad. Dice cuatro palabras y yo me lo creo totalmente. Pues que me inviten a más sitios. Que te inviten a todos los sitios del mundo. Y a ti te ha pasado alguna vez… Es que esto me llama mucho la atención. Sí. Tengo amigos o amigas que me dicen, yo no he conectado con este psicólogo, me he cambiado. Bueno, puedo decir que me ha pasado poco. Sí. O sea, que me parece normal que a la gente le pase. No, es súper normal. De hecho, lo normal es saltar de psicólogo a un psicólogo al principio porque no encuentras tu sitio. Ahora ocurre una cosa diferente y es que con las redes sociales, que yo hago mucho contenido divulgativo, la gente ya te conoce. La gente ya ve de qué palo vas, qué temas hablas, cómo tratas los temas, desde qué prisma. Ya hay posibilidades de conectar contigo. Y me ha pasado mucho. Esto, claro, a un psicólogo de otra generación no le pasaría. Seguro que le pasaría más lo que tú dices. Me ha pasado mucho de que me digan, te vi y pensé, tienes que ser tú. Y luego igual no sale. Qué lindo. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, sí, sí. Que igual luego no se conecta o lo que sea, pero la gente realmente conecta con los vídeos. Pero hace falta eso, conectar, sí. Tengo que decir, no lo iba a contar, pero ahora que lo has dicho lo voy a decir. Cuando conocí a Dani, lo conocí por el Talent Hub y yo dije, va a ser mi psicólogo. Es él, en plan, lo va a entender todo perfectamente. Luego… Y yo te dije, venga. Y luego dijimos, en verdad que nos quedamos muy bien. Vamos a ser amigos que nos va a salir mejor. Sí. Sí. Y gratis. Y gratis, que claro, hombre. Le puedo contar lo mismo y no me cobra. Es muchísimo mejor. Que es que a mí me ha pasado… O sea, yo he estado en dos procesos terapéuticos distintos. Al principio con un psicólogo, ahora con una psicóloga. Y sí que desde el minuto uno he conectado como muy rápido. No sé si es que yo miro muy rápido por el bolsillo y digo, conecta, que cada minuto aquí vale dinero. O que tengo yo fibra óptica psicológica. Pero siempre he sentido como desde el primer momento en plan, esta persona sé que me va a ayudar, sé que no me va a juzgar a tope contigo. Y es como una confianza ciega, ¿sabes? No sé si es por mi personalidad o porque esto puede pasar. Pues seguramente será por las dos. Quiero decir, para que haya una conexión entre dos personas, tiene que haber una predisposición en algún sentido por parte de las dos. Y a veces se encuentra así. Pero es como una amistad también. Sí, total. Quiero decir, nosotros que somos amigos de hace poco, pues también hay algo ahí… Pero intensa la amistad. Sí. Pero que hay algo ahí que conecta y ya está. Y a lo mejor no lo puedes intelectualizar. Pero de repente te sientes a gusto con la persona y ya está. Te quería preguntar también, que ya antes has dicho tú algo, pero es una cosa que me hace un poco de risa la meta pregunta, ¿no? A ver. ¿Van los psicólogos al psicólogo? Es que sí, claro. Claro. Porque al final también somos los primeros que conocemos las bondades de la terapia. Y también tenemos como… Igual tenemos más herramientas para detectar cuando… Oye, igual aquí sí que necesito, ¿no? Y luego ocurre también que es una profesión dura porque sostienes muchos malestares muchas horas al día y pasa factura, ¿eh? Hostia, es que en realidad ya… O sea, yo pienso en mi curro que no tiene nada que ver y llego a veces a casa diciendo joder, madre mía, porque no sé qué, no sé cuánto. Cuando todo tu día es que la gente te cuente sus miedos, sus problemas, sus preocupaciones, me imagino que también, joder, ya les quieres… O sea, les coges como un poquillo de cariño, ¿no? Ya empatizas con esta pobre persona, ¿qué le estará pasando? Hombre, se crea un vínculo, por supuesto. Pero, a ver, no es que sea el trabajo más duro del mundo, ni muchísimo menos. Todos los trabajos tienen mierdas. Pero es un trabajo muy particular. Porque, por ejemplo, no puedes estar ocho horas atendiendo a personas. No puedes hacer ocho sesiones seguidas. O sea, humanamente es imposible hacer eso, ¿no? Entonces, se dan unas circunstancias muy particulares. Entonces, a mí me da mucha rabia que hay días en los que me levanto y estoy como muy arriba y pasan cuatro horas y digo, es que no puedo. Es que obligatoriamente tengo que dejar esa energía a un lado porque estoy con alguien que ha perdido a su madre o con alguien que, no sé, tiene un jefe que no sé cuántas y tiene una ansiedad que flipas o lo que sea. Y te roba mucha energía y, o sea, yo he cambiado mucho. ¿Sí? Sí. O sea, lo he notado en mi cotidianeidad, en mi rutina. ¿Pero en qué sentido? Pues que mi estabilidad emocional depende absolutamente del trabajo. O sea, como casi cualquiera. Es verdad que cualquiera podría decir, ¿no? Pero quiero decir que yo puedo llegar virgen a una sesión y salir con el pie cambiado para toda la semana. ¡Qué fuerte! Claro. ¡Qué horror! Espero no hacerle eso a mi psicóloga, a la pobrecita mía. ¿Sabes qué dice? Un beso desde aquí. Mi hermana siempre me dice, tienes el peor trabajo del mundo. ¡Qué horror! Yo no podría soportarlo. Siempre me dice eso. Y entiendo que lo piense porque es... Es que tiene que ser duro. Es difícil. Sin embargo, hace falta un trabajo muy importante de separar y de disociar. Y para eso viene muy bien la terapia. Y también una cosa que hacemos los psicólogos que es ir a supervisión. Que es ir con otro psicólogo con más experiencia a pedirle consejo, ayuda con los casos. Ah, mira. Entonces, una supervisión... ¿En plan coach de la voz? Sí, sí, sí. Es como ir a terapia de tu trabajo. En plan tú vas y dices, pues mira, tengo a este paciente que le pasa no sé qué y tal. Oye, qué chulo. Sí, y eso también es muy liberador y ayuda mucho. Es que a mí me pasó una cosa que no conozco a nadie que le haya pasado, que fue bastante trágica. Me creo que no le haya pasado a nadie más que a ti. Bueno, igual seguro que hay gente a la que más. Cada vez que me cuentas cosas digo, por supuesto, le ha pasado a Sergio Macías. Por supuesto que tenía que ser yo, como la película. Pero me pasó que mi psicólogo me dejó. Mi ruptura más traumática, no, pero no es divertido, simplemente pues no pasa nada, no pasa nada. Pero yo te preguntaba si los psicólogos tienen que ir a psicólogos porque me pasó que en una sesión en la que yo estaba completamente desquiciado, en plan de los peores días de esto que estás, mal, 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 por cosas de mi mundo laboral y no vamos a entrar en detalle. Me pasó que al final de la sesión ya estaba yo un poco más tranquilo, más desahogado. Me dijo, te tengo que contar una cosa. Esta es nuestra última cita. Y yo, ¿qué? Y claro, me contó que él estaba muy mal y que necesitaba como parar y me pareció como súper noble que me lo contase. Y me pasó una cosa que, claro, de tanto estar yo le tenía un montón de cariño, ¿sabes? O sea, como que ya lo sentía, sé que no era mi amigo, pero sí que lo sentía un poco mi amigo. Entonces, claro, me entraron como ganas de intentar ayudarle a él, pero tampoco tenía yo que hacer. En plan, dije, pues nada, te deseo todo lo mejor. Y luego me ha pasado que, o sea, sigo hablando con él de vez en cuando, es una persona estupenda. Y cuando las cosas que trate con él, luego las he conseguido o he superado, se lo he dicho. Qué bonito. En plan, eres el puto amo. Qué bueno. A mí me ha pasado desde este lado de tener… pasé una ruptura muy dura y de ir a sesión y que me costara mucho incluso llorar en sesión yo. ¿Sí? Sí, o sea, como de… ¿Y qué te decía la otra persona? No, o sea, yo le… quiero decir, conectaba con lo que me decía y me rompía porque me resonaban algunas cosas. Y me ha pasado que me decían, oye, si necesitas cualquier cosa, escríbeme, tal, y yo… No funciona así, pero muchas gracias por el ofrecimiento. Joder, pero qué majo, ¿no? Es que es un vínculo… Bueno, tú lo sabes que lo has vivido. Es una cosa que quien no lo vive no lo sabe. Sí. Es una especie de… o sea, yo recuerdo, mi psicóloga era mi ángel. O sea, es mi… y le sigo mandando odios de vez en cuando en plan, te quiero, me cambio la vida contigo. Qué bonito. Luego, te quería preguntar también, tú que haces mucho contenido en redes sociales, ¿qué importancia crees tú que tienen las redes sociales en todo este tema de la salud mental? Pues, hombre, ahora mucha, quiero decir. Para mí es la vía por la que he conseguido una agenda cerrada y que la gente me conozca y acude a mí y tal. Y luego, a nivel de divulgación y de que la información se transmita, creo que es muy importante. No sé qué ha llegado antes, si la normalización de la salud mental, la terapia y eso, o la divulgación. Imagino que un poco a la par, pero fíjate, tenemos una sociedad ahora que habla de esto. Tenemos hoy un programa hablando de esto, psicólogos por un tubo, la verdad, que a mí me decían que no tenía salidas, pero… Toma. Pero llegué en un muy buen momento también. Quiero decir, a lo mejor hace 15 años no habría sido así. Seguro no habría sido así. Entonces, me parece relevante, aunque tenga sus riesgos, pero creo que es muy importante poder hablar de las cosas que nos pasan a todos. Porque luego eres terapeuta y te das cuenta de que los problemas son los mismos. Es que te iba a decir, a mí con amigos que me cuentan sus cosas, en plan, pues me ha pasado no sé qué con no sé quién, no sé qué problema en el trabajo. Es como que ya siento que la película que me cuentan es siempre la misma, pero que cambian los protagonistas o el contexto, ¿sabes? He tenido un problema con mi jefe. Vale, pues he tenido un problema con mi jefa. Trabajas en un hospital, pues tú trabajas en un despacho abogado. Pero que es todo el rato lo mismo. Yo digo, un psicólogo dirá, como Juanito. Y lo que hay detrás es, ¿por qué tienes un problema con tu jefa? A lo mejor que tienes un problema con la autoridad, o no sabes poner límites, o tienes un problema de perfeccionismo. Siempre hay como un catálogo, vamos, la psicología no es catálogo, pero entiéndeme, que siempre se puede todo encajar en un catálogo. Y es verdad que luego nos pasa todo lo mismo porque todos somos humanos y en los vínculos está la gracia y la desgracia de todo esto. Efectivamente. A mí lo que me pasa un poco con las redes sociales, tengo como dos burbujas de pensamiento. La primera, me parece muy guay que las redes sociales hayan servido para lanzar un poco este discurso a las generaciones jóvenes. Eso es genial. Pero me jode porque siento que hace unos años, tampoco mucho, de cinco años para acá, ha habido como un auge de este discurso y se ha hecho mucho y se ha conseguido muchas cosas que me parecen importantes y que hay que poner en valor. Pero siento que ya la gente considera que es un discurso como pasado de moda o que hay gente que se quiere sumar al carro. Estás hablando de esto porque sabes que esto da views, ¿sabes? Y me molesta un poco porque siento que a día de hoy como que todo se consume muy rápido. O sea, me como una camiseta y a las dos semanas quiero otra porque ya de esta me he cansado y ya no tengo novedad. O sea, en redes sociales, bien lo sabes tú, creador de contenido, ves un vídeo y es que ni a los 15 segundos, a los tres ya pasas al siguiente. Incluso con los vínculos con personas, en plan la gente ya siento que hay una tendencia como también a mucho en muy poco tiempo. Eso no lo he entendido. ¿Con los vínculos? Sí, con la gente, en plan… ¿Entiendes? ¿Me estás queriendo decir algo? En plan que la gente ahora tampoco busca como relaciones súper duraderas. Ah, vale, vale, vale. Ya te he entendido. Disculpa. Sino que busca un encuentro, un afer esporádico, rápido y muchos en poco tiempo con distinta gente porque se cansa de la gente. Sí, es verdad. Y a donde yo quiero llegar con esto es que siento que ha pasado un poco eso con este discurso. Y me jode un poco porque era una cosa importante y se ha conseguido muchas cosas con esto. Y parece como que lo hemos consumido muy rápido y que ya, si hablas de la salud mental, es que te quieres sumar al carro. Pero hemos sembrado. Hemos sembrado. Hemos sembrado. Porque fíjate con el feminismo también, ¿no? Justo. Ahora, en una plataforma como esta, no es que haya un podcast feminista, es que hay 80. Y tiene que haberlo, ¿eh? Vamos, y que haya 100, quiero decir. Pero ya se ha sembrado algo. Puedes decir, va, se está encajando un poco en lo que está de moda, en lo que se lleva, en el mensaje que se viraliza. O sea, sí, pero es que cada mensaje que se viraliza hace pupa en alguien. Y eso es sembrar. O sea, que yo soy optimista, ¿eh? También cuanto más se joda, más cosas se consiguen. Eso siempre. Eso siempre. Luego también con las redes me pasa un poco que, aunque creo que tienen esa parte de divulgación muy linda y muy buena, también está como la parte más como de comparación. Entonces me dan un poco como de miedo. Porque siento que es muy fácil como… Y yo lo hago, ¿eh? O sea, que parece que aquí por tener tu programa, como decían en Juárez y Medio, no pasa nada. Pero es muy fácil como comparar tu vida, comparar tus amigos, comparar tu pareja, comparar tu familia, comparar tu ropa, tu cara, tu cuerpo, con el resto de gente. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Es que somos una generación muy malita por culpa de eso. Porque hemos crecido con un escaparate increíble como espectadores y como mostradores, o como queramos denominarlo. Y yo estoy harto de ver también a pacientes que me dicen, es que todo el mundo tiene pareja menos yo. Todo el mundo es feliz menos yo. Todo el mundo tiene una vida medio encaminada menos yo. Y yo estoy harto de decirle a todo el mundo, es que todo el mundo piensa lo mismo. Todos estamos igual de malitos. Incluso yo hago estas autorrevelaciones que llamamos en terapia, que es hablar de uno mismo, porque sea útil en el proceso. Y siempre digo, pero siempre hago el juego de, ¿cómo te imaginas mi vida? Y entonces construyen un relato. Pues de tal tipo, o tienes tanto dinero, o vives en tal sitio, no sé qué. Te dicen, pero que se creen que están en la resistencia. ¿Cuánto dinero tiene mi psicólogo? No, no, no. Pero quiere decir que yo pregunto. Pero imagínate, o sea, haz el esfuerzo de imaginar con la imagen que tienes de mí, porque muchos me siguen en redes, y dime. Y muchas veces les digo, estoy súper jodido, porque esto que has dicho me pasa no sé qué. O porque este miedo que tú tienes, lo tengo yo también. Entonces, hay que bajar un poco a la tierra con esas cosas. ¿Y cómo se lidia con eso? Yo creo que es, primero, recordando que no tenemos evidencias de que lo que pensamos es cierto. Ese es el gran truco de las distorsiones cognitivas y de los pensamientos intrusivos. No tenemos pruebas de que lo que pensamos es cierto, la mayoría de las veces. Por lo tanto, eso ya te separa mucho del pensamiento. Y luego, haciendo también un trabajo de revisarse a uno mismo y de decir, justo el juego que hago yo, ¿no? ¿Cómo construirían los demás un relato sobre mi vida? Seguramente muy diferente a la que es. Por lo tanto, yo seguramente esté construyendo un relato absolutamente distorsionado de la vida de los demás. ¿Y alguien ha acertado cuando le ha hecho esa pregunta? Imagínate que le ha dicho, tienes no sé cuántos en el banco tú, hijo de puta. No, porque todo el mundo cree que tengo un banco. La dura vida del joven español. ¿Qué te diré? Del joven autónomo. Luego también me pasa... La cuota. La cuota, como los IRPF. Como lo del grupete de la cláusula. La cláusula. La cuota. La tengo por aquí, creo. También con las redes me pasa una cosa. No diré nombres. Uy, me encanta. M.rojas. Ah, mi amiga. Pero me pasa una cosa que siento que la gente tiene como... Y he estado ahí, pero como mucho afán del autodiagnóstico. Ah, sí, claro. Pero eso no es culpa de la gente. Pero no es peligroso eso, porque es que me pasa... Joder, yo vi el puto primer vídeo de Persona Paz, luego Belén Aguilera sacó una canción y yo dije... Mi himno es todo lo que yo soy, soy paz. Pero tú sabes que todo el mundo se cree que es paz. Claro, pero porque... Porque ese es el truco de los autodiagnósticos. Que están en redes, está hecho para que conectes, punto. No hay más. Claro, pero no me gusta. Porque es que luego me pasa como que siento que hay mucha gente que utiliza términos que son de rigor. Digámosle, no quiero decir una palabra... También siento que soy ahora mismo un hombre con un podcast, en plan que todo lo que diga no va a servir para nada. Pero como que hay, yo que sé, por ejemplo, paz. Pues igual que seas una persona muy sensible o que tenga cierta sensibilidad, como el posto que se va a despegar... Paz y Juan y medio. Y Juan y medio, me cago en la hostia. O sea, no significa que seas paz. Simplemente es que eres una persona muy sensible. O igual que un día, que no quiero yo quitar importancia que la gente sufra ansiedad. Aquí estoy yo el primero. Pero que igual que un día estés muy agobiado, no significa que ese agobio sea necesariamente ansiedad o que utilizar... Y esta me da un coraje. ¡Toc! No... Ah, bueno, también, también, también. Pero responsabilidad afectiva. Soy defensor de ese concepto. Yo soy muy defensor del concepto. No de quién lo usa. Pero creo que como su propio nombre indica, hay que usarlo con responsabilidad. Sí. Porque es que me lo meten en todos lados. Y yo digo, hay que ser responsable efectivamente. Pero igual tampoco es como la coletilla, en plan, que la metemos en todos lados. Hay que ser responsable efectivamente y hay que mandar a la mierda a quien le toque irse a la mierda también. Claro que sí. Una buena mandada a la mierda a tiempo. A tiempo, evita muchos problemas, sí. Y mucha terapia. Y mucha terapia. Bueno, eso igual no me conviene tanto. Pues entonces que la gente lo manda a la mierda. Luego me pasa también, pues... Perdóname, no puedo dejar de mirarte el guión y le dices a todos los invitados que no miren. Pero es que no puedo dejar de hacerlo. Pero no veo nada. Ah, vale. Porque claro, lo lees al revés. Bueno, veo dibujos. Este no seré yo, ¿no? Este no. Mira, es que esto ya me pasó en un episodio. Yo cuando estudiaba... Ah, ya, 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 ya. Me acordaba de las cosas y había un dibujo al lado. Entonces, si te tengo que mirar a ti, tengo que fingir saber hacer un podcast y tengo que leer el guión. Vale. Si veo el dibujo de la señora mayor, me acuerdo de que la pregunta ahora es... ¿Cómo puede llegar la psicología a las generaciones hoy futuras, antiguas? Sí, lo contrario. ¿Cómo puede llegarles...? Bueno, tú que eres publicista, ¿te gusta que te llamen publicista? ¿Creativo? ¿Sabes? Interesante. ¿Publicitario? Ah, sí. ¿Cómo lo sabías? Porque yo tengo... Igual no me falta tanta calle. ¿Tienes contactos? Tengo a mi amigo Víctor, que es publicitario. Le he conocido un día aquí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pues igual nos hace falta trabajar con gente como vosotros y que nos digáis dónde están esas personas. ¿Dónde están? Pues si están en la tele, si están viendo la tele lineal, pues a lo mejor en tardear de repente vendría bien... Hoy que has estado en Mediaset. Hoy que he estado allí. Ya embajador de marca eres, hijo de puta. No, pero democratizar un poco el discurso, democratizar un poco el acceso a la información en todas las posibles vías de comunicación, yo creo. Hay que estar donde esté la gente y es verdad que en las redes está todo el mundo, pero cuando decimos todo el mundo nos olvidamos de la gente que tiene 60 para arriba. Sí. Bueno, hay mucho padre en TikTok, diré yo. Bueno, sí, claro. Es que ahora los padres tienen 60, claro. No quiero decir yo que hace poco subí un vídeo, precisamente, pues hablando... Bueno, hace poco, ya hace tiempo de esto, ya afortunadamente estoy bien. Pero cuando me pasó toda la movida del accidente, subí un vídeo hablando de consecuencias físicas y psicológicas de lo mal que lo estaba pasando y mucho padre vino a tocarme todo lo que viene siendo los cojones, diciéndome precisamente eso, que cómo podía estar yo tan mal, que él se había caído de la bici con una caída mucho más drástica y que ahí estaba el tío. Y yo, pues caballero, se puede ir usted un poco a la mierda, la verdad. Y siento que sí que están, lo que pasa es que el discurso no les cala, no les funciona. Siento que no lo miran con las gafas de la empatía, sino con las gafas del juicio. Hay unas gafas de juicio y hay otras gafas de torpeza absoluta de no saber manejar la gestión emocional. Porque yo estoy seguro de que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y cuántas veces nos han invalidado. De eso no es para tanto, eso le pasa a todo el mundo. O anda ya, o no sé cuánto. Total. Pues no necesito escuchar eso. Necesito que me digas, te entiendo, qué putada, qué necesitas, estoy aquí para acompañarte y es normal que te sientas así. Hay mucha invalidación por parte de esas generaciones. A veces es torpeza y a veces es hijoputismo. Yo me quedo con la segunda. Ay, esto me... Ahora que has dicho tú que conoces... Ahora que has dicho hijoputismo. No, ahora que has dicho... Podría también empezarla así, pero no lo voy a hacer, que quiero seguir teniendo trabajo. Ahora que has dicho tú que conocías a gente que trabajaba en Publi. Ah, sí, sí. Quería preguntarte yo, ¿cuántos pacientes tú como psicólogo tienes que trabajen en Publi? Pero tú quieres seguir en tu trabajo. Sí, claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Te digo la verdad? Dime la verdad. Bueno, en Publi, Publi no tantos, pero tengo gente de Publi, agencias, management... Sí, esto me sirve todo. Todo ese universo me suena. Te suena. Es que yo, en mi corta pero intensa también trayectoria profesional, cada joven que he conocido del mundillo ha ido a terapia, va a terapia o se está planteando... ¿Tienes pensado ir a terapia? Se está planteando muy fuertemente ir a terapia, lo cual me lleva a dos conclusiones. La primera, somos una comunidad de gente completamente concienciada con la salud mental, una generación nueva, renovada y fresca. O la segunda, hay un problema en este sector importante que nos está tratando y que alguien debería de tratar. Hay un problema de narcisismo absoluto y de auténticos manipuladores. Hay mucho ego. Egocentristas, total, total. Hay mucho ego. Anda que no he tratado yo con jefes, o sea, no con jefes, sino con empleados de jefes que necesitan un ratito de internamiento. Porque sí, sí, hay mucho ego, hay mucho afán del protagonismo también en este mundo, ¿no? Lo decimos aquí creadores de contenido que estamos todo el puto día delante de una cámara, pero bueno. Sí, no, pero es que es cierto, porque estar delante de una cámara y ser amable, como bien tú dices, pues bueno, tiene sus cosas. Pero lo que no se puede es estar detrás de la cámara y no ser tan amable. Claro, bueno. Pero no solo por eso, no solo por la jerarquía ni la estructura en general en publicidad, sino yo siento que es un problema estructural. O sea, el sector está mal desde los cimientos de la casa más profundo, con la tubería y la rata pasando por ahí, hasta la chimenea con el humo saliendo. Hay un montón de cosas que están mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es que no hay un sindicato de publicidad. Pues créalo. No se puede crear. ¿Por? Esto es otro tema. Esto en los pasillos oscuros se comenta de las agencias que quien cree esto nunca conseguirá trabajo. Ah, vale. Porque somos un sector privado, fundamentalmente, y hay conversaciones que nadie quiere alzar y que no seré yo quien lo haga, porque yo quiero tener trabajo. Pero bueno, si puedo aprovechar mi ventana para plantear el problema. Esto es como hacerlo, ¿eh? Tú verás si lo sacas o no. Bueno, a partir de mañana, me falta empleo, tu nuevo podcast disponible en Podimo. Bueno, podemos hacer una así. Podemos hacer, sí. Luego también, dejando al lado una cosa que soy, que es publicitario, publicista, o como queramos llamarlo. Otra cosa que soy, andaluz. Te sorprenderá. Soy. No me sonaba a mí. Es que he pensado una cosa. ¿Tú crees que los pacientes andaluces tenemos ventajas? Hostia. ¿En qué sentido? En terapia. Pero a la hora de comunicar, ¿te refieres? Tengo un movimiento que estoy, voy a defender. ¿Sí? Yo siento que ahorro dinero en comparación con una persona de la meseta. Porque lo que yo le cuento a mi psicóloga en un minuto, una persona de Guadalajara se lo cuenta en cinco. Entonces, siento que verdaderamente… Un saludo a Guadalajara. Un saludo a Guadalajara. Puedo dar yo el pregón de la fiesta si quieren. Pero que siento que cuento mucho más y mucho menos. Y luego pienso, si mi psicólogo fuese andaluz también, en tres días sería de alta. Sería rapidísimo. Ay, qué bueno. Nunca lo había pensado. Claro, es verdad que se habla más rápido. Es verdad que los andaluces tienen más verborrea, desde luego. Hay palique, hay palique. Hay mucho palique. Y yo soy aquí así como con una cadencia como tal. No soy nada andaluz en ese sentido. Nunca lo había pensado. Me parece una cosa muy interesante. Es que tú presencialmente trabajas en Sevilla. Sí, sí, sí. Entiendo que tienes mucho paciente andaluz. Sevillano. Que ese es otro coco que también podríamos partir. Pero bueno, un saludo también a Sevilla. Este año no podemos ir a la feria, ya te lo digo. No, pero nunca lo había pensado, es verdad. Pero también en Andalucía somos muy exagerados. Sí. Lo cual viene muy bien para venir a terapia. Y nos encanta hablar. O sea que no sé yo si se ahorra. Porque hablamos de más, quieres decir. Claro. Si acabas un tema, empiezas otro. Ya, eso sí. Yo a veces que ya he terminado uno y digo ¡Ay, otra cosa que te iba a comentar! Hubo otra cosa que no te iba a comentar, pero que ya que estoy aprovecho y te la comento. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Oye, pensaba yo que no me lo sabía. Estoy... Vas muy bien, Terelu. Gracias, Lidia. No, eso se lo decía Verónica Forque. Ay, joe. Ahora me siento mal. No va a estar la Verónica Forque viendo Podimora y diciendo este capullo. Ya, hombre, no. ¿Qué es eso? Que hay una cosa que me llama mucho la atención porque tengo muchos amigos y muchas amigas que sí que me lo dicen y yo no lo hago. Solo lo he hecho una vez. Me encanta cómo introduces los temas porque estoy deseando saber a qué te refieres. Claro, hay que crear hype. Storytelling, que lo llaman. ¿Tus pacientes lloran en consulta? Ah, sí, claro. Yo no. No, yo casi nunca he llorado en consulta. Solo una vez que muy, muy mal. Ya no podía más. Pero normalmente pienso vete llorado de casa porque así facilitas el trabajo a la otra persona. ¿Sabes? En plan... Ah, vale. Digo, pensaba que era por ahorrar tiempo. Bueno. ¿Ya que estamos? Ya puestos a... Puestos a pedir. Sí, sí. Hombre, es que es el contexto más adecuado para echarte una lloradita. Primero, porque remueve lo que hablas. Segundo, porque a veces como reflejo lo que devolvemos son realidades muy duras de escuchar y de asumir. Ahora estoy haciendo un proceso súper bonito con un paciente ahí en Sevilla que está redescubriendo, reescribiendo el relato de su vida. Él tenía todo como muy... Esto funciona de esta manera y de repente hemos empezado a rascar. Y hay unas dinámicas y tal que le está resultando muy duro tomar conciencia de eso, pero también es precioso. Bueno, invita mucho a la lágrima, claro. Sí, sí. Y luego hay gente... Me ha pasado gente de llegar un día y siempre les digo ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces usted aquí, señora? Lagrimón. Sí, del tirón desde el principio. Antes de empezar a hablar. Y eso es gente que está muy necesitada de un espacio como ese. Jolín. Si tú y yo que soy de lágrima dura no me sale tan fácil. Porque eres un hombre con Sina Chico Nube. Sí, desafortunado. Yo me creo muy bellerín. Pero uno hay veces que se da cuenta que de bellerín pues tiene poco. No podemos escapar de nuestra naturaleza. Ya, muy a mi pesar. Te diré. También una pregunta así un poco. Tú tienes un podcast. Sí. Tienes dos. Tengo dos. Del que voy a hablar es del que no es para dormir. Del que es para reír. Ah, vale. De grupete. De grupete. De noche. ¿Crees tú que la noche nos invita más a darle un poquito al coco? A comer techo. De hecho, bueno, te contaré un secreto que nadie imaginará. El grupete de noche no lo grabamos de noche. Con la buena iluminación que hay. Bueno, es que hoy me he reencontrado con mi querida Sofía Font que me iluminaba un poquito mal porque Andrea Montero le daba algo. No sé el qué. Algo he escuchado yo. Y como ya se ha venido a Me Falta Calle pues ya aquí me ilumina bien. No, pero... ¿De qué estábamos? Ah, sí, de grupete. Sí, la noche. No se graba de noche pero la primera temporada la grabamos de noche porque éramos indies. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Éramos indies y la grabamos de noche que es lo que quiero decir en realidad. Y daba mucho más pie a decir auténticas barbaridades y salvajadas. Al menos en el contexto grupete y en el contexto emocional también te abre mucho un canal. No sé por qué es. Ya, pero es que llegas a la cama te echas la colcha y dices... Y tú que eres gaditano como yo ¿Cuántas noches en la playa noches de verano has empezado con una cervecita y de repente has arreglado el mundo en una noche en la playa? Sí, sí, sí. No, y te diré yo ¿Cuántas noches no sé si las has hecho pero a mí me ha pasado de ir a pasear solo a la playa? Ah, no, yo no soy así de masoca Sí, sí, sí. Me ha pasado de ir solo a pasear por la playa y no construir el mundo destruirlo entero de decirme ¿Pero sabes lo que me pasa a mí en Algeciras? Que es muy cómico. ¿Qué te pasa? Esto igual lo corto luego, ¿eh? Me encanta esto lo hacemos todos los rato. Te lo voy a contar porque me apetece contártelo porque me parece divertido pero recuerdo una noche que estaba yo muy mal era más pequeño estaba ya ahí rayado con mi vida de adolescente puberto y me fui a la playa a pasear a comerme un poco la cabeza y a intentar darle sentido a mi vida y dentro de mi rayada apareció de repente una lancha cargada de ciertas sustancias Ay, pensaba que ibas a decir de un... No, 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 no Lancha cargada de cierta sustancia Y dijiste pa' mí No Y claro, le aportó un tinte cómico a la situación que yo dije déjate de pensar y vete a tu casa que te van a matar Claro, es que sin ánimo de estigmatizar a nadie ni a nada pero en Algeciras también una playita por la noche ¿Qué esperas? Es peligrosa Bien lo sé yo pero tengo que decir que me da un montón de rabia porque siempre salimos en la tele Sí, por eso he dicho lo de no estigmatizar Sí, sí, lo sé, lo sé Hombre, si tú eres del puerto de Santa María ¿Qué vas a decir? Algeciras, ya me te lo digo Desde luego Vive Chabelita Vive Chabelita Nosotros, bueno Nosotros Y niña Pastori Veranea en Algeciras Malú Ojo Cultura Te diré que no Albert Rivera Ah, no, no le has visto a él Yo no le he visto a él Se han separado, ¿no? Creo que sí Veraneaba Alejandro Sanz Siempre, sí Porque él es No, él nació en Madrid pero es andaluz de cuna Ah, sí, sí, sí Eso es Y, bueno Ahí nació Paco de Lucía Por supuesto No, no, si Algeciras tiene muchísimas cosas importantes Claro que sí ¿Yo? Entre ellas Bueno, ya no Ya no Porque ahora estoy aquí Pero bueno, uno siempre va a reparar a casa Hay una última pregunta que tengo que hacer que todavía ahora tengo como el mix de excepciones Ah, bien, bien me gusta Pero hay una pregunta que ya sabes que te voy a hacer Te diré ¿Quién es el miembro? Ay, espérate un momento Estoy deseando que me hagas esta pregunta porque no sé de qué contexto me vas a pedir que diga Entonces me apetece un montón Claro Cuidado porque lo digo Voy a seguir con el guión que es lo que un presentador tiene que hacer Vale Tú y yo ¿Dónde los hemos conocido? Chelo En el Talent Hub de Podimo De Podimo Por tanto No ¿Quién es el podcaster del Talent Hub de Podimo al que más calle le falta? Sergio es que yo pensaba que no me lo ibas a hacer porque te veía más cagado No, no, no pero bueno hay mucha gente Mira Yo soy muy fan de Vale Luego tengo que decir Tú sabes esta sección Esta es mi favorita Lo que supone Sí Yo tengo una carpeta donde toda la gente que se sienta aquí invita a otra gente a venir al programa Ajá No sé qué te esperas Claro porque porque tú tienes que contarlo te voy a ayudar que yo sé mucho de esto Dale, dale Tú siempre dentro de la carpeta eliges a un tipo de perfil que a la persona que viene le encaja por algún motivo Sí Y entonces yo tengo mucha curiosidad por saber quiénes son los elegidos Tengo que decir que he sido muy bueno y te lo he puesto muy, muy, muy fácil A ver no se puede ver que yo soy muy fan de Me Falta Calle Muy bien Oye Pero espera, espera que hay tres, ¿eh? Sí, sí No, no claro Si solo fuera esta ya sabría cuál es, ¿no? Ay Esto está mal hecho, ¿eh? ¿Por qué? No, porque no puedes con una mano Ah, pues hijo pues todo el mundo ha podido Ah, podimos Perdón ¿Ya? ¿Solo hay dos? Ah, no, hay tres Perdón, perdón Ay, joder Vale Vale, lo tengo claro ¿Lo tienes claro? Sí Tengo que enseñarlo, ¿no? No me creo ¡Hala! ¿Te has sorprendido? Me has sorprendido Sí Yo encantado Quiero que venga a Me Falta Calle Las chicas de Sofocos Perdón Porque me encanta Ahí se ve bien Me encanta el podcast de Sofocos Son divertidísimas Uno de los días que yo más me he reído en mi vida ha sido en la primera reunión del Talent Sin cámaras Me lo pasé increíble con estas mujeres Son fantásticas Las quiero un montón Me veo Sofocos todos los lunes Si no son los lunes Córtalo Sí, los lunes Y quiero que vengan Quiero que vengan todas Bueno, las que quieran O las que queden Recuerdo yo a Charo de Sofocos el primer día Es que es Dani Grupete Charo de Sofocos Claro Que estaban nuestras compañeras de Shipeo Estaba Patri Estaba solo Patri Estaba solo Patri Y entonces Patri explicó que en su podcast que estaban explicando de qué iba había red flags Ah, sí Y entonces Charo dijo ¿Qué es esto de la red flash? Sí, sí La red flash Me acuerdo Son completamente icónicas Sofocos Tenéis que venir cuando vosotras queráis esta es vuestra casa Y luego en Grupete dijimos que nuestra voz era Conchita la voz de Grupete Y dijimos ¿No sé cuánto es Conchita? Y dice Raquel Y dijo la verdad Y me pareció divertidísima Porque se pensaba que era la del polígrafo O no, pero lo hizo Ella lo dijo Es lo mejor de Raquel Es lo importante Besazo a Sofocos Vale, un besazo a Sofocos y a todos nuestros compañeros Validísimos todos Luego ¿Ahí dónde está? Verás Aquí Con lo bien que vamos de tiempo ¿Dónde vas a querer firmar? Que no te he preguntado antes En mi culo En tu culo Estupendo Pues toma Ya sabes que Bueno Yo te doy Tú ve haciendo tus cosas Vale Y yo mientras tanto Se lo cuento a la gente En el plató de Me Falta Calle Como tenemos un banco Que es de la calle A mí me gusta Que los invitados Pues me dejen su huella Un poquito Perdón por dar la espalda Al público No pasa nada Piensa que El culo De cada invitado Por eso lo hago Se va a poner Sobre tu firma Entonces Dani Está cogiendo Un besazo a Dane Con el que me sigo en Instagram Cuando se sienta aquí Que me escriba Que nada Que Dani va a firmar En el banco Entonces a ver Cómo sacamos esto Porque mi niño Ale A ver Puedo ver lo que estás haciendo Te falta calle Pero no XD Te falta calle Pero Qué bonito Pero no un amigo Qué bonito Pero no un amigo Porque te quiero un montón Y yo a ti hijo Eres el mejor del mundo A ver ¿Qué nos queda por hacer? No me puedo sentar ahora Ah claro Que si no te vas a manchar el culo Tú haces un poco Monaguillo Ay aquí es súper bajo Perdón Sofía Sofía Font Esa es una venganza Sofía Font Por iluminarte mal Jódete Que te has tenido que levantar Tienes que Ahora ya estamos en momento promo Sabemos que Esto se puede escuchar En todos lados Sí Pero si tú tuvieses que decir Así un sitio a bote pronto Donde escucharlo ¿Dónde irías? Pues mira En esta nuestra casa En Podimo Donde Donde están Pues Las mejores entregas Y los artistas más emergentes Te diría yo Y ya no tan emergentes Los artistas más consagrados Nos falta calle Pero no callo Claro Esta frase me ha gustado Luego redes sociales Di las tuyas Para que la gente te siga Dani Blázquez Con Y En todas partes El Dani El Dani Porque no hay Macíes También te digo ¿No? Hay gratina Claro no Pero en tu nombre Churra Dani Blázquez Con Pro Vocal Y no hay No lo entiendo Que en Blázquez no hay Ah claro Claro En Dani Ah vale Ya lo entiendo Ahí eso Venga muy bien A mí me podéis seguir En Me Falta Calle Podcast Y en Sergio S. Macías Perdón Ya despedida total Nos vemos Lo quieres hacer conmigo ¿Te lo sabes? Lo que digo al final ¿O no te acuerdas? No me acuerdo ¿Sabes la que estoy pensando? La de Falaciones Si quieres nos follas Pero no nos falles Era así ¿No? Un besito a Falaciones también ¿Y la tuya era? La mía es Nos vemos la semana que viene En el mismo sitio A la misma hora Con muchas ganas Y poca calle Efectivamente Muy bien Vale Adiós